Esto fue un triunfo, hablamos de un éxito total Y no negarte que lo he disfrutado Apertur Science, hacemos lo que hay que hacer y ya Por el bien de todos menos los que muertos están No vale la pena lamentarse porque Debes esforzarte hasta que no haya pastel Y la ciencia seguirá y armas útiles creará Para aquellos que viven aún Estoy enojada Lo digo con sinceridad A pesar de que me asesinaste Me hiciste pedazos Y cada uno hiciste quemar Y al adentro yo porque Me alegré tanto por ti Estos datos son perfectos, era genial Se acabó la prueba, todo a tiempo es cara Me alegré acabar así Porque mucho ya aprendí Sobre aquellos que viven aún Déjame sola Creo que yo prefiero estar aquí Quizás alguien afuera Que ayude Tal vez la mesa Claro que no Ja ja Qué mal Cómo sé Qué buen pastel Qué delicioso sabor De que sigo hablando Cuando entraba tu amor Y viéndote así Me alegro de no ser Experimentas que hacer Investigación también En aquellos que viven aún Créeme claro que estoy Viva aún Haciendo ciencia Y estoy viva aún Me siento plena Y estoy viva aún Mientras te mueres Yo estoy viva aún Estarás muerta Y yo viva aún Viva aún Viva aún No 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 No